Música 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 Ok Música 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 Anios soy yo chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano Con Shiro de Shiro no Yume Que les parece el bonito letrero Que tenemos alla atras que dice chisme coreano Porque hoy domingo que se esta subiendo Este video de chisme coreano Es mi cumpleaños mis amiguitos de una tienda Aquí en Mexico me mandaron un paquete Y ahi venia el segundo letrero que dice chisme coreano Resulta que si ustedes me siguen en Instagram Sabran que el dia viernes por la noche Les subia algunas historias Diciendoles que yo estaba emperrada Enojada, estaba emputecida Porque habia leido algunas noticias Habia leido algunos chismes Comadres el dia de hoy vamos a hablar acerca de eso Asi que agarren su sillón, agarren su palomita Antes de comenzar con el video Quiero recordarles que se pueden suscribir A este canal para que asi Youtube les avise Cada que yo suba un nuevo video De chisme coreano Tambien no olviden activar la campanita de notificaciones Y seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links en la caja de descripcion Y tambien vean los anuncios que salgan en este video Hermanas porque asi me ayudan a que yo Les pueda seguir grabando nuevos videos ¡Nos en culeras! Vamos a empezar con la noticia grande De esta semana Y es que el dia 20 de septiembre Alla en Corea del Sur La policia de ese pais Anuncio que ya tenian una actualizacion Acerca de la investigacion que estan haciendo A Jang Hyun Suk Por la supuesta intervencion que el tuvo En la mediacion de servicios De prostitución Varios medios de comunicacion informaban Acerca de las sospechas De que Jang Hyun Suk Habia sido como un mediador Entre algunos servicios de prostitución Y personas muy importantes Dentro de los negocios Tanto de la musica A nivel internacional Personas muy importantes Y poderosas Resulta que Supuestamente Las sospechas eran De que Jang Hyun Suk Se encargaba De buscar a mujeres Y llevarselas A estas personas poderosas Para que pues Le hicieran el favorcito Para que trabajaran Y las comadres Los consintieran Todo esto La policia anunció Que lo iba a estar investigando Pero el dia 20 de septiembre La policia Anuncio al publico Que iban a mandar Una recomendacion De no acusacion Para Jang Hyun Suk Con respecto A estas sospechas Que segun sus investigaciones Jang Hyun Suk No tuvo nada que ver Traducido a otros temas Aparentemente La comadre Jang Hyun Suk Esta quedando libre No del todo Segun lo que ha dicho la policia Pero segun estos investigadores Al menos Desde el tema De la prostitución Las investigaciones avanzadas Que se han hecho Muestran de que El no tuvo nada que ver En este tema Resulta que Jang Hyun Suk Si se reunio Con inversores extranjeros Muy importantes Hace tiempo Pero el no les contacto Con p***as Ni nada No tuvo nada que ver Allí en el acto Se c***o Faltaba menos Que la comadre Jang Hyun Suk Aparte de ser poderosa Aparte de ser millonaria Todavia pues Anduviera ya metida En la relacion Se c***o Lo que dijo tambien Este departamento De detectives Es que Como la relacion Se c***o Osea El acto Se c***o No se llevo a cabo Dentro de Corea Y se llevo En el extranjero Como vacaciones Por eso es que También todo este pedo De Jang Hyun Suk Se complicó Como que por otro lado También esta División de detectives Esta diciendo Que tal vez Tal vez Supuestamente Jang Hyun Suk No es Inocente Pero tampoco Hay manera de comprobar Que si sea culpable Osea No lo estan exonerando De los cargos Simplemente estan diciendo Que no se ha encontrado Evidencia De que el sea culpable Osea De que comadre Atenta Porque igual Y de repente En un descuido Te vuelven a agarrar Y presa Te vas Si tu no tuviste Nada que ver En eso Pues muy bien Comadre Pero si tu tuviste Algo que ver Hermana Tienes que pagar Porque no se vale Al menos En ese tema De la mediación De prostitución Nuestra comadre Jang Hyun Suk Pues esta Por el momento Digamos que Saliendo a flote Pero recordemos También que Jang Hyun Suk No solamente Esta siendo investigado Por este tema Sino también Por malversación De fondos Por la parte De las apuestas Luego el pedo De VI Luego el pedo De Zung Ay no La comadre Todavía le falta Pero ahí va Ahí va Y esperemos que Si es inocente Salga todo a la luz Y si es culpable También tenga que salir A la luz Y tenga que pagar Por todo lo que haya Hecho la comadre Pero pues Bueno Esto Se informó Pasando a otro tema Comadre Cuando yo leí esto Me dio ganas De ir allá A Corea del Sur Y agarrarme a cachetadas A quien se me parara Enfrente Y es que resulta Que el 19 de septiembre Hyuna Si Nuestra comadre Más perrucha Del K-pop La invitaron A presentarse En una universidad Allá de Seúl Entonces La comadre fue Se presentó Y ya saben Que la comadre Sexy es Ella de que lleva El taconazo Lleva la peluca Lleva la minifalda Ella o sea Su show Es eso Recordemos que La imagen de Hyuna Es ser esta chica Sexy del K-pop Pues las comadres Doble moral De allá de Corea del Sur La gente allá Como Se espantó Porque la comadre Enseñó además Y es que resulta Que según informes Y según medios De comunicación Durante el show Que Hyuna Ofreció en esta universidad La comadre En una de las coreografías Se alzó la falda Pero o sea No iba encuerada No estaba desnuda Nada más se alzó la falda Porque es parte De su show Ay no Pues es como si A las coreanas Les hubieran metido Un cuete en la cola Porque andaban Sulfúricas Andaban enojadísimas Que porque Indecente Loca La tacharon de todo Pero agárrense Porque Hyuna No se quedó callada Ya saben que Hyuna Es perra Y ella salió Con uñas y dientes A decir A ver comadres No sean mustias Porque a mi Me invitaron A este show De la universidad Y ahí había alcohol Había una barra Todo el mundo Se andaba divirtiendo Y además El show Era para personas Mayores de edad Así que Todas estábamos Divirtiéndonos Era parte del show Así que no empiecen Con sus baños de pureza Porque aquí Santa nadie es virgen Aquí en Corea No tenemos Así que se me Tranquilizan Y comadre Felicidades Porque les diste Cachetadón Con guante blanco Y según lo que recalcó Nuestra hermanita Hyuna En su Instagram Porque la respuesta La di a través De su Instagram Es que dentro De esta presentación Dentro del show Que ofreció la universidad Había un bar Estaban vendiendo Bebidas alcohólicas Toda la gente Que estaba ahí Estaba en un modo De fiesta Estaban divirtiéndose Y les dijo También a las comadres Coreanas Que no se preocuparan Que se ocuparan De sus asuntos Y que no se estuvieran Preocupando por esto Y hablando de ataques Resulta que Donghae No se si así se pronuncia Y ya saben que yo soy estúpida Para pronunciar los nombres En coreano Pero este integrante De Super Junior A través De su Instagram Hizo un llamado A los fans obsesivos O mejor conocidos Como Sasaengs Que ya Basta Que lo dejen de estar llamando Porque la comadre Siempre está recibe Y recibe Ve llamadas De números desconocidos Hizo una captura De pantalla De todas las llamadas Que recibió Durante ese día Y la postió En su Instagram Y dijo que por favor Paren de estarle llamando Que ya basta De estarlo acosando Y pidió ayuda a los fans O sea Ella cansada Está de que la estén molestando Y es que recordemos Que esto de los Sasaengs No es como que Uff Uno o dos No O sea Que es toda una cultura Dentro de los fandoms De Corea del Sur Dentro de los fandoms Asiáticos Y hay gente muy perra Muy listilla Y muy obsesiva Que sabrá Dios Como es que le hacen Pero invaden la vida privada De los idols Super Junior Pues es un grupo Que ya lleva mucho tiempo Dentro del K-Pop Aliviado con este tema De los Sasaengs Durante mucho tiempo Y también con el tema De los antifans Les recuerdo Que por allá Hace Uff Varios años atrás A una de las Le mandaron una botella De vino Llena de agujas Y alfileras Para que la comadre Cuando se lo tomara Se muriera Locas están Yo siempre les he dicho Los fandoms asiáticos Están medio Volados Pasando a otro tema Nuestras comadres Sandara Park Y Park Boon Oigan que si no han visto Vayan a mi Instagram Porque en mi Instagram Subí un videito pequeño De mi reacción De la interpretación Que hizo Park Boon De la canción Hank De GD Idol En este programa En el que estuvo Que es Queendom Ahora Park Boon Da nuevamente De que hablar Porque resulta Que Sandara Park Se iba a presentar Allí en Filipinas Con Park Boon Iban a hacer una colaboración Pero les cancelaron El evento O sea Su presentación La sacaron Del set list Que iban a presentar Pero las comadres Agarraron su Instagram Y Sandara Park Publicó Que se estaba reuniendo Con Park Boon Para hacer una sorpresa Para Blackjack Según por las fotografías Que subieron Las dos integrantes A sus redes sociales Posiblemente Se trate De una nueva versión De la canción I Don't Care De 21 Cantada únicamente Por Sandara Park Y por Park Boon Dentro de la publicación Que hicieron Las dos comadres En Instagram Dijeron que Septiembre Es un mes Muy ocupado Para ellas Pero que posiblemente Blackjack Que es el fandom De 21 Vea esta sorpresa Durante el mes De octubre Yo sé Que no es 21 Completa Nos falta la CL Y nos falta la Mincy Pero ya tenemos dos Poco a poco Tal vez Tal vez En un futuro Veamos a todo 21 Por lo menos Para una colaboración Porque ya es tiempo De que le salven la carrera A CL Comadres Yo nada más No veo claro Con Ciel Y por otro lado Ya miren Comadres Este tema Yo sé que Seguramente Ya las tiene Hartas Porque a mí Hasta cierto punto Ya digo Ay que esto se solucione Resulta que la comadre Ko Heisun Si la que se está Divorciando Hizo nuevamente Publicaciones a través De su Instagram Esta vez Ya no atacó A nadie Bendito sea Dios Y durante un buen tiempo Estuvo callada A través de su Instagram Hasta esta semana Que publicó Una fotografía Primero donde se veía Un cateter De médico Y que estaba ella Como en un hospital Y anunció Que todavía seguía En el hospital Porque estaba enferma Recordemos que tiene Un problema de salud Como dos días después Hizo una nueva publicación Donde le anunció A sus fans Que ya está dada de alta Que ya salió de peligro Que ya salió del hospital Y obviamente Le agradeció a los fans Por su apoyo Y por todos los mensajes Que le mandaron No dijo nada más Sobre el divorcio No dijo nada más Sobre a Yehyun Yo creo que Esos días en el hospital Le sirvieron para reflexionar O su abogado Tal vez ya le puso Una regañiza Para que ya dejara De andar metiendo La pata cada rato Felicidades comadre Que te repongas No hace falta Que nos agradezcas Nada a los fans Lo único que te pedimos Es que ya Soluciones este pedo De tu divorcio Soluciones este pedo De tu vida Porque te queremos ver triunfar O sea Te está yendo muy bien Con los libros y todo Que bueno que ya saliste Del hospital Tu gato De estar contento comadre Resulta que esta semana Blackpink Se convirtió En el primer grupo De K-pop Y en el primer grupo Femenino En que una de sus canciones Fuera certificada Por la Brit Con una certificación De plata Ustedes se preguntaran Comadre Que es la Brit La Brit Es la industria Fonográfica Británica Es como las certificaciones De la RIA Que da Estados Unidos Pero estos Los dan en Reino Unido La canción Que fue certificada Fue Kiss and Makeup De Dua Lipa Con Blackpink Y esto Es clave Porque el hecho De que haya sido De Dua Lipa Le favoreció En las listas británicas Porque recordemos Que Dua Lipa Es de este lado Del mundo Es en colaboración La canción Pero es la primera vez Que el nombre De un grupo De K-pop femenino Figura dentro De estas listas Pero estaba yo Leyendo opiniones De muchos otros fans Acerca de este De este reconocimiento Que le dieron A Dua Lipa Y a Blackpink Porque la canción Está incluida Dentro de uno De los álbumes De Dua Lipa Lo cual quiere decir Que el reconocimiento Y la certificación Le pertenece a Dua Lipa Pero la canción Fue hecha En colaboración Con Blackpink Por lo tanto El reconocimiento Le pertenece A ambas partes De manera simbólica Sabrá Dios Quien se vaya a quedar Con eso No sé si les den Como alguna cosa Alguna acta O un papel No sé Un reconocimiento Blackpink ya figura En la lista de artistas Que han recibido Este reconocimiento Y nadie me la saca De ahí Así ustedes Hagan un plantón Hagan una marcha Pero las comadres Ya están allá adentro Jackson Comadres Jackson Nos acaba de revelar Que el día 24 de septiembre Va a estar lanzando Un álbum En solitario Así de repente Lanzó una imagen teaser A través de su Instagram Y nos anunció Que el 24 Se revela El álbum Se llama Bullet to the Heart Y pues A esperar Este nuevo Álbum de Jackson Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Me fui súper rápido Con todos los temas Porque Esa bendita pila Que me está marcando Ya que ya se está acabando En rojo Me pone los pelos de punta Y me pone Los nervios Y entonces Miren Yo así Así En chinga Pero Espero les haya gustado El video No olviden Suscribirse Activar las notificaciones Dejarme sus comentarios Acá abajo en la caja De comentarios Siganme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja De descripción Compartan el video Comadres Y denle like Porque eso me ayuda Que yo les pueda seguir Grabando nuevos videos Todavía tengo gripa Por eso se me escucha Toda la voz Pero Ya miren Yo esta semana Espero recuperarme Y nos vamos Con todo otra vez Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye